Lo más difícil cuando eres trans es ese sentir de soledad. Entiéndase, en cada esquina vas a encontrar con alguien que no quiere que tú existas. Ofelia Pastrana nació como varón en Colombia. Hace 10 años que vive en México como mujer. Y hoy en día es una youtuber exitosa, elegida por Forbes en la lista de las mujeres más poderosas en México. Pero el camino no ha sido fácil. Cuando comencé mi transición vienen muchas bajas autoestimas. Cosa que un día una persona me dijo, pues quería ser mujer, ¿no? De todas las cosas que pude haber elegido, justo donde más, de suerte no soy modelo, ¿sabes? Tampoco doy look. Pero imagínate, donde más se juzga, pero a granel, quién eres, lo que haces, cómo te presentas y cómo dices, ¿no? Entonces, es complejo y yo creo que también por eso me gusta. A lo mejor me gusta un buen reto. Para Ofelia hay muchas maneras de ser trans, pero solo una, la que implica lo sexual, no es ampliamente aceptada. Hay muchos rubros de los temas trans. Hay muchos rubros que ya se aceptaron. Entiéndase, hay gente transnacional, ¿no? Que es un modo de ser trans, ¿no? Tú naces en un país con una condición que se te asigna al nacer y la cambias del total. Cambias quién eres, cómo hablas, cómo te vistas, cómo te presentas y legalmente cambias también quién eres, ¿no? Entonces, el proceso de ser transnacional y ser transgénero es exactamente el mismo. De hecho, después de llevar 15 años viviendo en tu país nuevo, todavía va a haber alguien que te va a ver y te va a decir no, pero tu genética no es la de acá. Que es exactamente lo mismo que me dicen a mí. Que luego también se acerca gente y me dice tú eres antinatural y yo, a ver, ok, señora con extensiones, pestañas, implantes, maquillaje, ¿no? ¿Quién es antinatural, no? Todo el mundo modifica su cuerpo. Desde que decidió iniciar su proceso de transición, Ofelia ha lidiado con distintos grados de discriminación. De hecho, el motivo por el cual soy youtuber es porque yo hice una cantidad ridícula de trabajo para presentarme como talento en tele y en radio. Y si te dije a la cantidad de medios que de plano me veían y me decían es que yo no puedo poner a alguien como tú en tele. Así. Entonces, haberme hecho en línea fue, yo creo que espectacular con eso, porque yo manejo cuándo, dónde, con quién, con qué audiencias, qué mensaje, ¿no? Y si bien hay limitantes, ¿no? A fin de cuentas, una cosa es tener un foro y un staff de 36 para básicamente decir hola, buenos días. Y otra cosa es estar en casa y grabarte con tu celular, ¿no? Porque es que en el internet nos estamos inventando un rubro de presentador que no existía hace 10 años, que es el presentador abiertamente LGBT. Cuando Ofelia se transformó en una mujer trans a los 28 años de edad, experimentó por primera vez lo que significa estar en una reunión donde los hombres hablan y se ríen de sus propios chistes, pero cuando una mujer dice algo, nadie la escucha. Entonces yo me acerco a los grupos de mujeres, pero dentro de los grupos de mujeres hay muchas mujeres que no quieren que yo esté. No siempre, o sea, de vez en cuando siempre sale una, ¿sabes? Que dice hoy yo no con el trans, ¿no? Y es después, no sé, él es la. Es como complejo lidiar que hay misoginia acá y hay rechazo allá. Y de ahí viene el sentir de soledad de ser trans, de que ni aquí ni allá siento que ser trans es como un filtro de idiotas. Entonces los que tienen los que tienen a los idiotas solitos, yo con solo andar por la vida diciendo que soy trans, ellos solo se alejan, ellos se conflictúan y van a refunfuñar a sus casas y entonces no hacen cosas conmigo solos.